Soy un hombre capaz de decirte todo cuando estoy lejos de ti De repente hablo solo, pienso solo lo que te voy a decir Pero cuando realmente estás conmigo me intimidas y no puedo decir nada Cuando hablo contigo en mi habitación es muy fácil para mí Pero solo es una imaginación verte cerquita de mí Pero cuando realmente estás conmigo me intimidas y no puedo decir nada Pero me gustas tanto que no puedo decirte nada Y es que me pones tan nervioso que me fallan las palabras Pero me gustas tanto que cuando te veo cara a cara Quisiera decirte lo que siento pero me detiene tu mirada Eh, eh, hey, ay, 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 ay Mi mirada me pone nervioso Como te gusta, baby, irresistible El viking, todo tuyo, ay, ay, ay Porque me gustas tanto que No puedo decirte nada Y es que me pones tan nervioso Que me fallan las palabras Pero me gustas tanto que Cuando te veo cara a cara Quisiera decirte lo que siento Pero me detiene tu mirada Y me vuelvo una gelatina Y no puedo decirte nada Porque me siento incapaz Eh, eh, ay, ay, ay Tan cerca, tan cerquitita de ti No, y no me salen las palabras Tan cerca, tan cerquitita de ti Yo no sé, pues no puedo decirte nada Tan cerca, tan cerquitita de ti Ay, 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 y me intimidas tu mirada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.